Gracias Señor por tus detalles de amor. Gracias Señor por tus detalles de amor, porque cuidas mis pasos por ir junto a mí. Gracias Señor por entregarte a mí, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que me das. Te quiero con todo mi amor. Eres mi fuerza, mi sol, mi plenitud. Gracias Señor por tus detalles de amor, porque cuidas mis pasos por ir junto a mí. Gracias Señor por entregarte a mí, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que me das. Te quiero con todo mi amor. Eres mi fuerza, mi sol, mi plenitud. Las pisadas son sol, re siete, mi menor, si menor, do, la siete y re en la primera estrofa. Que dice, gracias Señor por tus detalles de amor, porque cuidas mis pasos por ir junto a mí. Después los cambios son distintos en la siguiente estrofa. Gracias Señor por entregarte a mí, si, eso es sol, re, mi menor, si menor, por tu inmensa ternura que brota de todo lo... Si, por tu inmensa ternura, do, que brota de todo lo que... De todo lo... Si, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que... Que es en sol, luego, re siete, me das, si menor. Te quiero con todo mi amor, es do, la siete, re siete. Eres mi fuerza, mi sol, eres mi fuerza, mi sol es... Sol, re, mi fuerza, mi menor, mi sol, si menor. Mi, do, re siete, plenitud. Y ahí hacemos sol, bemol, sol natural otra vez, y re siete y se repite la... La melodía, si, la canción. El final, la entonación termina hacia arriba, que dice, gracias Señor por entregarte a mí, por tu inmensa ternura que brota de todo lo que... Me das. Te quiero con todo mi amor. Y el final... Eres mi fuerza, mi sol, mi plenitud. Es sol, sol, bemol, sol, sol, bemol y sol. La letra hablada de este canto de salida, o canto de acción de gracias, como también se le conoce, dice así... Gracias, Señor, por tus detalles de amor, porque cuidas mis pasos por ir junto a mí. Gracias, Señor, por entregarte a mí, por tu inmensa ternura, que brota de todo lo que me das. Te quiero con todo mi amor. Eres mi fuerza, mi sol, mi plenitud.